En el marco de la celebración de sus 80 años de vida, el historiador mexicano Enrique Florezcano Mayet será reconocido en múltiples homenajes. Pues me siento muy agradecido, muy reconocido, pues ver que tantas instituciones tan importantes en México, como la Secretaría de Cultura, el Fondo de Cultura Económica, la Universidad de Veracruz, la Secretaría de la Defensa, hacen estos homenajes, pues para mí es un acontecimiento emotivo, yo no pensé que iba a llegar a los 80 años, así que imagínese cumplir 80 años y cumplirlo es todavía sano, pues una gloria. La historiografía en el mundo, pero en México en especial, está sufriendo una transformación constante, está cambiando y está cambiando para bien, es un cambio de que hay una nueva generación de historiadores que está trabajando nuevos campos de la historia del pasado y que lo está haciendo con un rigor y una seriedad asombrosa. Florezcano, quien el próximo 12 de julio recibirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, presentará también el libro Enrique Florezcano, Semblanzas de un Historiador, en el Fondo de Cultura Económica. Con información de Manuel Bello y Abraham Zoster e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.